La solución de mi nerva. Oye, como dijo el naco probador, del ruido de un fatal que me chiqueaba, y refugiéme en mis ojos de unitario que daba ilusión metrodurada, como estuve impenetrado hacia el dolor, pero el dolor casi siempre me encontrado. De los pensamientos más nobles y supliceros, siempre dicen que grandes pecadinos, pero también vengan los deseos y agujeros, que derretan las hipnóticas del cielo. Nunca pude evadir a la mujer cuya serigencia deliciosa muestra, y la llegué a ver en voz de Diosa, una maestra que relaja los sentidos, al provocar del orgasmo los travidos en la búsqueda obcecada del placer. Y llegué a ver que al pasar ese estertor no queda nada, 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 nada. La fuerte de los labios de mi amada, écalo a pécalo su rojo y perdido, y a sus ojos, reflejos de la luz del carayzo, legales de alturas de tu vida, de canto, de su hermosura, sólo de ecos. Y a su figura, en un esfuerzo escuerto, los orelletos trataban de ocultarle el esquema. Es duro labruto despertar de mi sueño, y la mente material que me cura, y me vi, siendo de nada el dueño. ¿Cuál es mi heredad? Pregunté al Señor, ante esos despejos aullando de terror, y la respuesta que sobría me llegaba era, si de la heredad espiritual me haces acopio, quemando la virtud de tu yo propio, tu alambre carnal, no eras nada, ¡nada, nada! Todo se durmé, vivé con temor, y de esa pesadilla desperté, acorrujado entre tu pecho. Desnudos, estábamos juntos. Besé tu boca, aún la luz en un grave techo, de juventud y del recuerdo, tú como una Venus rosacante, escultida por tales de mi leto, yo, un Hércules triunfante, con mi espada viril de celo y mi fiesta, cortando las cabezas de la isla, y olía a mi virilio, arrancando de su vida, las notas celestiales de un taúl, cantando los versos, siempre olorosos, siempre torsos, de la auténtica y eterna juventud. pasaron muchos años, y sonrequeros, mas un día, al mirarme en el espejo, no hallé mi cara de rasgos tan sinceros, sólo la luz en un entrecargo, encorredado y hirviendo, la pesadilla verdadera comenzaba. Corríte de un niño temeroso, a refugiarme temblando en tu regreso, que ya no era huido como pecho de paloma, y tu rostro, más bello que el del pecho femenino, parecía la copia fiel de la de Regema. Al mirarte, a los ojos, lancé un grito, y Pedro, me tené los paurinos, convertido en una estatua de granito. En el jardín de Júpiter ha puesto mi figura, y es estudiada por algunos dioses, que al platicar de mi, oigo sus voces, disculpiendo del hombre la locura, que al día el placer como algo permanente. Dijo Minerva, francamente hoy, apartando de mi espiritual a su gallego, si sólo esto del hombre fuera hecho de piedra, de plano se acabaría su perfecto idóneo. Júpiter así murió, y los demás dioses. Pero más se alegró de ellos, porque así debería incrementar sus negocios. Se quedó, se quedó callado a todos, y luego todos, al compás y que al padre omnipotente, que afirmando los laureles de su frente, que su trono se levanta, ayudado por él, toma del brazo a él, y se dirigen todos raudos a la tierra, que la última neutral tierra, había convertido en una pinche peladora. y diseñando el paraíso nuevamente, volvió de carne a ser al hombre, y acatando los consejos de Minerva, su parte más viril hizo de piedra. Regresan todos al Olimpo emocionados, haciendo chastarríos del asunto, y riendo cuando hacen los conejos. Menos por Julio, que venía conturbado, y al mirar a sus colegas, con voz agria, les dijo, ¿Os habéis dado cuenta, pendejos, que con esto, arrumasteis la industria de la viagra?